Muy buenos días chicos y chicas papitos y mamitas para este día desde la unidad educativa el futuro del mañana educación preescolar 2020 y les habla la docente Blanca Cuellar entonces vamos a trabajar un tema referente al área de ciencias naturales el tema es aprendamos sobre los tamaños de los animales de la granja entonces acá tenemos tamaño de la cabra el caballo y la vaca donde representan tamaño grande por otro lado tenemos tamaños medianos y tenemos tres animales como medianos tenemos el cerdo un perro y la oveja en tamaños medianos por último tenemos los animales pequeños entre los animales pequeños tenemos un gato una gallina y pato también un conejo estos son animales de la granja muchas gracias muchas gracias